A ti donde despiertan los pájaros que ya no serán hombres, a ti pero contigo, aquellos que te ponen el zapato, pertenece el futuro, ¿estás ahí? Aquí, aquí, mía, eres dulce otra vez y eres oscura, y nosotros que aún vivimos el pasado de la luz en esas pobres chozas de la zeta, con el tejado soportando heladas, ramas caídas del bosque, las piedras del callar que son tan grandes, o nosotros tan mudos como nietos, confiaremos también en tu trompeta, aún las calles descienden al mercado, y hay antorchas y niños junto al río, yo te he visto en Girona, y eras toda mi gloria venidera, o casas de colores como una frase media que se queda balbuciendo, sí sé, pero es mentira, nadie sabe nada, detrás de la floresta luminosa, te he visto y eso basta, bastó abrir los ojos al fulgor, mi Beatriz, mi principio, te he buscado por todos los infiernos, donde los tartamudos tienen cuernos y pinchan con la Y y en llamas, si los hombres se vieran como los ve el verano, tú eres nuestro sol, el que empieza a sonar bajo la lengua y dice, yo soy la primavera y la verdad, la primera palabra que abre el primer libro, pan que puse en mi boca, porque estaba bendito, pan que puse al pie de las montañas de mi boca, para cardiera y hablara, o yo diré tu gloria, yo diré, que en ti despertarán todos los muertos, pues la semilla muere donde nace, mi ha, o puro cuerpo mío, mi sílaba del sol, la que siempre salía, la primera al llamar a nuestro padre, no me has abandonado, le vi con barba en la que canta Ruth, y en tu campo de trigo los ejércitos de Aminadab, que a menos son, que albos, mi judería, serpentea por detrás de grandes tomos, y cree en algo más que en esa biblioteca del poniente. Feliz quien te abrazó y te hizo suya, o mi oración que empezará por ti, cuando no tenga boca con que rezar siquiera, ampárame, ampárame y ponme siempre en pie ante ti, para que yo no diga, para que yo si vea, armaduras, castillos, juglares que cantaron, hasta el fin de los tiempos, a mi estrella polar.